...esta Station Wagon a un costado de la carretera Panamericana Norte, cuando fue embestido por un acúster. Había un accidente, y por empujar el carro para poner al lado derecho, una combi también agarró el pie de atrás. El técnico de la policía terminó con fracturas en el pie derecho. Eran las 8 de la mañana cuando la Station Wagon, conducida por Jesús Villarreal, chocó contra un trailer que transportaba mineral. Villarreal iba por el lado derecho, mientras que el acúster lo hacía por el carril central. Cuando veo que el camión desinfestivamente frena y se quiere meter a la frente, quería entrar. Y el carro se voltea y el señor agarra y lo único que dijo es, no, 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 yo no quiero entrar, yo quiero estacionarme para allá, dice. El trailer tenía que ingresar a una calle ubicada al lado derecho de la carretera. Según el chofer, fue el taxi el que cometió el accidente. Yo he puesto el direccional, ¿para qué? Porque nosotros entramos siempre por allá. ¿Por dónde venía? ¿Derecha a izquierda? Por el centro, por el carril, por el carril. Fue ahí que el técnico Pimentel se acercó para ayudar a retirar el taxi a un costado de la carretera y evitar el congestionamiento. Un auto creo que se le ha pasado a la hora que están empujando y se han parado. Yo he entrado abierto con la cola, posiblemente luego se ha golpeado. En el taxi venía una pasajera que también resultó herida. El trailer se atravesó, quiso golpear en un sentido que no es. Los heridos fueron trasladados al hospital de Coyique, mientras que los choferes involucrados fueron conducidos a la dependencia policial, donde se determinará quién fue el culpable del accidente.